Los sabanales. Paso a paso. Paso 1. Pito 23. Bajo corazón, cerrando el fuelle. Paso 2. Pito 24, cerrando el fuelle. Paso 3. Pito 26. Bajo índice, cerrando el fuelle. Paso 4. Pito 26, cerrando el fuelle. Paso 5. Pito 26, cerrando el fuelle. Paso 6. Pito 26, cerrando el fuelle. Paso 7. Pito 26. Bajo índice, cerrando el fuelle. Paso 8. Pito 26, cerrando el fuelle. Paso 9. Pito 26. Pito 26, bajo corazón, cerrando el fuelle. Sonaría así. Nombre de los pitos. Hilera del 10, cerca a la parrilla. Hilera del 20. Hilera del 30. Gesù, TIPO. Misión, las series. 勺. Más. Tariels. Más. Misión, Tr behandelas. Respiración, cerrando el fuelle. Imluemment. Culhó. Bay. Misión, Achim. Plito 26. Sí. Mil tasked. Mesأchar. Principal. الم. Cuide division. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!